Un círculo vicioso Y me deje llevar, y he saltado al vacío sin saber que es lo que hay Y sigo ganando velocidad, y sigo ganando velocidad Su pelo era de fuego y me quise quemar En su labión de enero y en mis ojos ansiedad Y sigo ganando velocidad, y sigo ganando velocidad No he tenido la suerte que se olvide de mí Y viene cada noche a no dejarme dormir Y sigo ganando velocidad, y sigo ganando velocidad Y sigo ganando velocidad, y sigo ganando velocidad He conocido en los mamás y ahora fumo en papel al mar Y una gota de veneno abre la puerta Paso las horas sin hablar, no me hace falta respirar Un nuevo mundo se mira ante tu cabeza He conocido en los mamás y ahora fumo en papel al mar He conocido en los mamás, no me hace falta respirar He conocido en los mamás, no me hace falta respirar He conocido en los mamás, no me hace falta respirar Y una gota de veneno abre la puerta, y sigo ganando velocidad